Juliana Fanjul Carmen Adistegui, periodista Voy a ser breve, pero lo importante es, pues, número uno para mí, como mexicana, la realidad que viven los periodistas en este país, y no solo ellos, ¿no?, sino el contexto de violencia y los números de muertos y desaparecidos de México son los de un país en guerra, y lo que creo no podemos tolerar es que además se trate con toda la hipocresía de tapar la verdad. Para ello, el trabajo que hacen los periodistas de informarnos y de con muchísimo trabajo traer la verdad hacia nosotros, creo que es algo que debemos valorar de una forma muy importante dentro del contexto. Es sabido que la calidad de una democracia se mide por el tamaño de sus libertades, y esta libertad fundamental que es la libre expresión, la libertad de prensa, la libertad de decir, la libertad de opinar, son esenciales para una democracia y para una sociedad de inconsecuencia. El documental es un documental que retrata la historia de un grupo de periodistas mexicanos que fuimos censurados, que recibimos un golpe de censura a la más vieja usanza de los años dinosauricos mexicanos, cuando un periodista o una periodista o un grupo de periodistas publica algo que ofende al poder, que reta al poder a explicar, bueno, pues tiene consecuencias y estas consecuencias en este caso fue el haber sido censurados, salir de la radio mexicana definitivamente durante todo el sexenio de Peña Nieto y además estar sometidos, en mi caso, a una gran cantidad de juicios, a una persecución judicial que es muy desgastante, que es muy erosionante para la vida de las personas cuando te envuelven en procesos judiciales de varios años. Así que la historia que se cuenta en este documental tiene que ver con lo que en México ocurre y el documental empieza con la parte más grave que puede ocurrirle a la libertad de expresión que es cuando matan a un periodista, es la escena donde está nuestro muy querido Javier Valdés Cárdenas, fundador de Río 12, tirado ahí, acribillado a unas cuadras de Río 12, del lugar que fundó para informar a Sinaloa. Este es el retrato en varios ángulos que este documental ofrece de lo que en México se ha vivido en los últimos años. Quizás descubrir con más cercanía y con más emoción lo que los datos a algunos de ellos ya les habían permitido conocer. Hay gente del público que estaba al tanto de la desaparición de los 43 estudiantes, pero creo que es una forma de acercarlos justamente a la emoción, que es algo que hace el cine, alejarnos de leer los datos duros y cuántos números son y transformar esa información en emoción. Bueno, estuvimos en Ámsterdam presentando junto con Carmen la película y claro, pues es uno de los comentarios que creo que se repite es este aplauso, digamos, al valor de ella, de su equipo por seguir, porque creo que la película y lo que intentamos hacer fue que resonara más allá del ámbito periodístico, o sea, más allá de los medios en otros países, sino encontrar la universalidad en el acto de resistencia que hace Carmen y que hizo Carmen y su equipo en ese momento determinado, que es algo que yo valoro mucho. No dejar, no tirar la toalla, no deprimirse y cómo seguir, cómo encontrar un motor para seguir en el ámbito que sea, cómo resistir para sobrevivir. Tuve la oportunidad de estar en el estreno de Ámsterdam junto con Juliana y el equipo del documental y la recepción que hubo, pues fue muy entrañable. Al final de cuentas, lo que pudimos ver fue gente interesada en México, interesada en las situaciones que se muestran en el documental, que no son para celebrarse, lamentablemente, para una democracia, para un país como el nuestro, que es un país grande, es un país importante, es un país que tiene una gran riqueza de muchas cosas, pero que tiene grandes deficiencias y grandes expedientes abiertos y grandes situaciones que tienen que resolverse de otra manera. Por eso México es tan contradictorio, porque tiene este tamaño, esta dimensión, pero también tiene estas grandes deficiencias en materia de derechos humanos, en materia de violaciones graves a libertades fundamentales como la libre expresión. Ya no se diga la enorme cantidad de asesinatos y de desapariciones que hay en nuestro país, que es el peor retrato que podamos tener de una nación, en este caso decenas de miles de muertes y desaparecidos, y una impunidad rampante. El tema de la impunidad es la que queda ahí como una gran ancla de explicación de una situación fallida que tiene que resolverse algún día. Y para que eso se resuelva algún día, tienen que contar con muchas cosas, incluyendo a los periodistas. Se tiene que contar lo que pasa, se tiene que informar a una sociedad, se tiene que contribuir para que esa sociedad pueda decidir libremente, pueda tener noción y conciencia de lo que le sucede para resolverlo. Por eso es tan importante el papel crítico independiente de los periodistas y por eso es tan grave que a los periodistas se les asesine, se les desaparezca, se les censure o se les enlíe judicialmente, porque se está dañando, sí, a los periodistas, pero se está dañando esencialmente a la sociedad. La víctima principal cuando se mata, se censura a un periodista, además del periodista en directo, es la sociedad, el derecho a estar informados. Bueno, a ver, si lo quieres poner como punto de arranque, un nuevo gobierno, llevamos 15 meses de antes Manuel López Obrador, bueno, han pasado cosas positivas y otras no. En el tema de la libre expresión, tenemos algo que genera mucha polémica, que es la conferencia mañanera, por ejemplo. Es un síntoma, una señal interesante, sí, sin duda. Probablemente en el extremo, en la ley del péndulo, en el extremo de lo que era antes la mudez gubernamental. Una conferencia de prensa de un presidente mexicano, en los términos en los que se da actualmente, era absolutamente impensable. En el péndulo, pues veníamos del silencio gubernamental o de la versión oficial a rajatabla, sin ninguna posibilidad de confrontar o de preguntar o contrapreguntar, a lo que hoy tenemos que es un ejercicio diario, para algunos un exceso que esté el presidente todo el tiempo y a toda hora abierto a responder preguntas. Pero bueno, si me das a escoger, prefiero que ocurra esta parte del extremo acá, al silencio. Creo que se tendrá que ir mejorando el ejercicio de comunicación de los gobiernos en México. La rendición de cuentas y la transparencia tiene que ver, sí, con la posibilidad de preguntarle cualquier cosa al presidente, pero no es todo lo que resuelve. Se tiene que tener documentos, información, rendición de cuentas de todos tipos y eso es algo que se tiene que construir. Entonces, bueno, cuando preguntas que si hemos mejorado y que si habría materia para una segunda o tercera película o para una quinta, para una décima, para cien películas más habría materia. Por un lado tienes eso que es lo que está más a la mano, una apertura a contestar prácticamente cualquier pregunta, pero también en estos 15 meses ha habido periodistas asesinados en lugares de la República donde no ha habido justicia para ellos. ¿Depende todo del presidente? No, pero es al final de cuentas un tiempo político distinto donde cada muerte de cada periodista tendría que ser un tema nacional. No tendría que ser el periodista que asesinaron en tal lugar y pues ahí se quedó para ese lugar en el mejor de los casos. Por la implicación, por la gravedad de eliminar físicamente a alguien que informa, que comunica, cada caso tendría que ser un tema de la nación, del presidente para abajo. Yo llevo un año sin venir a México, llegué ayer, prácticamente los 15 meses he vivido ese cambio desde la distancia y desde ayer que estoy aquí, claro, sigo las noticias todos los días, pero esa ebullición y ese fervor que se siente en la sociedad mexicana, lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder pasado mañana, siento que ya es una mejora notable. Mientras la sociedad siga, como siento yo, con esas ganas de no dejarse y con esas ganas de debatir y rebatir lo que pueda decir el presidente en cierto momento, creo que ya es un gran avance. Yo que nos hagamos más preguntas, que nos veamos en el espejo y que no olvidemos. Termina así, creo, la reflexión de la voz en off que escribí para esta película, pero creo y cuando muchas veces dentro de mi propio pesimismo me preguntaba por qué hacer la película si yo misma soy tan pesimista y creo sobre todo en la gran capacidad, en el gran poder que tiene el cine como memoria. No olvidar, como lo dice ese off, citando al cineasta Patricio Guzmán, él dice que el futuro de los pueblos está en su pasado, creo que eso es lo que debemos hacer. Pasan tantas cosas nuevas todos los días que de repente estamos como en esta vorágine de ya no saber en qué momento hacer una pausa y revisarnos y esto es lo que yo busqué cuando la hice. Provoca varias cosas, provoca, me parece, una reflexión obligada del papel de los periodistas en la sociedad, provoca, me parece, también la reflexión de que cuando algo sucede contra los periodistas, los lectores, los radioescuchas, los televidentes tienen que sentirse partícipes y víctimas directas de esa agresión. Provoca también esta idea que dice Juliana, provoca también esta idea reafirmada de la importancia de contar lo que pasó para que no vuelva a ocurrir y para preguntarnos en qué va, para que no vuelva a ocurrir sin que haya reacción de la sociedad, para que no vuelva a ocurrir una circunstancia que afecta a periodistas hacia la libertad de expresión y a la libertad de opinar y de prensa, todo junto. Provoca también preguntas, ¿no? ¿Dónde quedó Peña Nieto? Si dejamos ahí en la película dos o tres situaciones relacionadas con Peña Nieto, empezando por la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto o la historia que se apunta también ahí de la investigación sobre los entregables de la estafa maestra, se apuntan ahí varias circunstancias cuya consecuencia, seguimos preguntándonos dónde quedó. Hoy hay en México una gran interrogante que tiene que ver hasta dónde llegará la acción de la justicia en relación a los crímenes cometidos, empezando por los 43 chicos de Ayotzinapa, desde luego el caso de Javier Valdés, acaba de haber una sentencia, se le adjudica al Milinic, el asesinato de Javier, cuando estaba la duda decían los hijos del Chapo Guzmán o los otros, en fin. Varios de los casos que están aquí mencionados, algunos tienen alguna mediana resolución, pero otros la pregunta sigue estando abierta. ¿Qué va a pasar con Peña Nieto? ¿Va a quedarse la propuesta del presidente de la República de que mejor dejemos el asunto que pase y veamos al futuro sin procesar lo que sucedió? Bueno, está esa gran tensión entre una fiscalía autónoma que está dando visos de que puede investigar cosas trascendentes, pero como es tan temprano, no sabemos si realmente van a llegar a asuntos tan relevantes como la corrupción política que ha imperado en México y si darán o no los pasos necesarios para lo que tiene toda la pinta de ser motivo de un maxiproceso. Y un maxiproceso tendría que incluir a los grandes personajes de la historia reciente de México, empezando por el expresidente Peña Nieto y todo un gabinete que, según los indicios, según las informaciones, pues hizo del sexenio un botín. Eso provoca, entre otras cosas, esta película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!